Terapia de Urgencia Terapia de Urgencia Terapia de Urgencia Terapia de Urgencia depresión o no, pero ¿qué pasa cuando las personas podemos tomar tales o cuales decisiones? ¿Y qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las emociones nos hacen hacer cosas que son así impensables? Han ocurrido muchísimos casos en los que las personas atentan contra su propia vida, pero también atentan contra la de su familia, que se encierran en una habitación, le cierran a la puerta y luego le abren al gas, le prenden un cerillo y ocasionan pues homicidios o un suicidio y un hecho que se convierte en colectivo para también atentar contra la vida de sus hijos. Bueno, si en este evento que ocurrió hoy la situación fue accidental, bueno, y si no lo fue, pues queda aquí la consideración de qué hacer cuando no tienes dinero, cuando estás triste y cuando tienes hijos y que tus hijos no tienen la culpa. Las primeras versiones que nos llegó de la información pues tenía que ver con que con que la persona había había en su propia voluntad pues atentado contra su vida y contra la de sus hijos. Bueno, pero si esto fue un accidente pues qué lamentable, qué tristeza tan grande que en este momento precisamente haya ocurrido una desgracia como esta. Hoy queremos hablar de las emociones en Navidad. ¿De qué manera nosotros vamos promoviendo, vamos creando escenarios de estabilidad o de inestabilidad? ¿Qué hacer cuando tienes hijos y no tienes cómo darles de comer? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué hacen las instituciones, las instituciones que existen actualmente en la ciudad para poder ayudar a las personas? Cuando una mujer esté desesperada y que tiene hijos y que no tienes que darles de comer, ¿qué debería de hacer? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Si tú tienes información, si sabes de algún lugar que nos pueda ayudar, por favor comunícate conmigo a los teléfonos que tenemos en cabina mi querida Vera Hernández, si eres tan amable, por favor. Línea 1 432 7001 Línea 2 432 7013 Muy bien, y tenemos un teléfono en WhatsApp para que a partir de ese momento también te comuniques con nosotros y me digas cómo estás, cómo te sientes, si te corrieron de tu trabajo, platícame todo, por favor. Quiero... WhatsApp de consultas 614-367-0183 Quiero saludar a mis amigos de American Industries porque en la mañana estuvimos, ahorita estuvimos en un evento padrísimo, una conferencia en la que compartimos, estuvimos trabajando las emociones, se llamaba algo así como como gestión de los ambientes laborales y estuve muy contento con todo el equipo, muchas gracias a todo el grupo que se dispuso a este maravilloso evento, estuvimos cerca de dos, tres horas trabajando con ellos sobre ambientes laborales y nos la pasamos muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todo el equipo de American Industries que me invitaron ahí la comida y todo y luego hicieron los ejercicios bien padres y se quedaron, se quedó todo muy bien. Ahorita van a empezar a subir la la información de ese evento que nos la pasamos muy bien y les agradezco mucho. Ciudad Aldama, Chihuahua, nos vemos el domingo, el domingo cierro los eventos de este año en México, el domingo voy a estar en Aldama con una familia que va a hacer un evento también de esas familias que juntan a todos los que se pedían igual y los juntan y son como cien bueno, van a hacer un evento y quieren que vaya a compartir unos temas que se relacionan con la Navidad y con el compartir en familia. Bueno, yo voy a estar con esa familia el domingo y a partir del 26 voy a estar en Estados Unidos en unos eventos que tengo programados también allá entre el 26 y el 30 vamos a estar allá en Estados Unidos y pues aquí vamos a estar transmitiendo habitualmente nuestro programa así que pues esos esos son los eventos ahorita van a estar las publicaciones la gente de American Industries para que los cheque ahí van a estar ahorita sus publicaciones para que las vean se vean ahí en el Face denle like y compartir a la página de Facebook Terapia de Urgencia y envíenme ahí por favor sus casos si tienes un caso que quieras compartir que quieres que nosotros trabajemos aquí pues por favor comunícate conmigo mándame lo que tú sientes mándame tu información y pues pues compartimos esto va órale por el puro gusto por el puro placer de compartir acuérdense que nosotros somos un pretexto para mejorar somos un puente así que si juntos vamos creando esta forma de compartir les aseguro que vamos a tener una mejor sociedad sale una sociedad que esté más sana una sociedad más honesta una sociedad más justa de eso se trata le recuerdo le recuerdo que el próximo sábado 22 630 de la tarde ahorita me llevaron un montón de dulces y un montón de regalos ahí al consultorio en la clínica chihuahua consultorio 402 no me acuerdo del nombre de estas personitas que se acercaron yo les mando un abrazo se tomaron unas fotos conmigo bien padre las voy a subir para que las chequen ahí en internet chequenlas por favor ahí en internet gracias a las personas que hoy fueron a entregar lo que prometieron que son juguetes y bueno fueron a compartir ahí un poco de lo mucho que Dios nos da así que gracias a todos ustedes por compartir no me acuerdo el nombre de las personas pero gracias me llevaron un montón de juguetes y de dulces bolsas de dulces el sábado 22 los espero en la posada para niños para niños que están en situación de calle niñas niños y adolescentes están convocados ahí esperamos más de 200 personitas y pues los que faltan de caerse ahí les encargo las piñatas del Benji y las bolsitas de dulces de Laurita acuérdense que va a ir mi querido Víctor a recogerlos el propio sábado Víctor te están escuchando eh acuérdate que tú nos vas a echar la mano para eso eh ok ha usado pues eso es el sábado mi querida Silvia sus tres piñatas César ya se cayó con las bolsitas él dio como 60 bolsitas de dulces César gracias ya las entregó mi querido doctor Mendoza el el veterinario oye el doctor Mendoza el quiropráctico lo andaba buscando mi querida Susana Jiménez la prieta linda a ver mi querido quiropráctico si te puedes comunicar porque te vamos a mandar a Susy porque ella ya nos dio un montón de bolsitas de dulces y regalos para que para que nos ayudes a atenderla porfa mi querido Caro García nos va a llevar también piñatas nos reportó dijo que mañana Abril Treviso Monserrat Abril Treviso una piñata Monserrat Valverde una piñata Lidia Galavís dos piñatas y luego Hugo Solís treinta bolsitas nos va a poner el audio también Hugo muchas gracias mi Hugo este Eli Parra veinte juguetes ah se me hace que es Eli Parra la que llevó los juguetes a ver Eli dime si fuiste tú la que nos llevó los juguetes porfa y luego la gente de Confianza ya nos entregó sus bolsitas la gente de Cementos ya nos entregó bolsitas Laurita ya también ya nos dijo que el que el soy madre soltera ella también debe treinta bolsitas de dulces muy bien bueno muchas gracias a todos ustedes recuerden que este evento es el sábado veintidós sábado veintidós a las seis treinta de la tarde bueno hoy estamos en terapia de urgencia y estamos hablando acerca de la tristeza en Navidad que es lo que pasa en las emociones de las personas tradicionalmente en estas épocas el propio frío nos hace comenzar a disminuir nuestra producción de serotonina y entonces empezamos a letargarnos y empezamos a a tener menos actividad empezamos a tener menos oxigenación cerebral y naturalmente pues nos sentimos un poco más 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 atípicos más desganados más desmotivados si nosotros no canalizamos esas emociones este productivamente pues tendemos a la inoperancia y tendemos también a eh pues quedarnos ahí sin movernos y todo esto mira ya ahí se está mandando me está mandando mi querido Hugo Tony ¿a dónde te llevo las bolsas de dulces? mi querido Hugo mira dos opciones las puedes llevar directamente para que se las entregues a los niños ese día ahí en la parroquia en la comunidad de San Miguel ¿te acuerdas? allá en San Miguel en la veintiuna entre la veintiuna y la veintitrés y Urueta ahí en el templo ahí donde ándale ahí Hugo puedes ir el sábado a las seis treinta para que las entregues tú se las des directamente a los niños o las puedes llevar ahí a la clínica Chihuahua consultorio cuatrocientos dos o mandamos a alguien que las recoja mi Hugo y queremos saber si nos vas a echar la mano también con alguna unos dos foquitos de iluminación o que se vea bonito alguna cosa sencilla no queremos tanto pero que se vea bonito sale tú y nos dices que aunque nos puedes apoyar mi Hugo y nosotros te aceptamos lo que sea ¿va? órale gracias a mi querido Hugo Solís de Más Audio le mando un abrazo a mi querido Hugo que siempre está bien atento bien entonces ¿qué les estaba diciendo? ah en Navidad es natural que nos ocurra esto ¿qué necesitamos hacer? bueno más bien ¿por qué ocurren estas cosas? primero porque toda la gente los más jóvenes andan movidos ¿no? y nos abandonan nos dejan solos ¿sí? nos dejan solitos ¿no? a los grandes y ahí los grandes se quedan solitos y se quedan nomás viendo la tele mientras los chiquillos y los jovencitos andan en la calle entonces existe una suerte ahí de abandono ¿pero qué pasa cuando es papá y mamá y que tienen niños chiquitos los que andan medio tristes? casi siempre la parte económica es la que también hace que la gente se ponga triste en esta época mucha gente utiliza esta época para redoblar esfuerzos en la parte económica e invertir compran un montón de cositas y se ponen a venderlas entonces le invierten dos mil tres mil pesos y le sacan dos mil tres mil y ya tienen el doble entonces hay gente que está hasta el 24 el 25 vendiendo cosas porque sabe que es una época buena de venta y que bueno esas son algunas de las medios de las estrategias que utiliza la gente para sentirse bien mi querida Vera ojalá que tengamos el teléfono de mi amiga Rosy la del CAPSI para que nos platique las estadísticas que tienen de personas en tristeza en toda esta época y que está haciendo el gobierno con programas para poder provocar bienestar en las personas me preocupa mucho el tema de que una mujer este se sienta triste que no tenga que darles de comer a los niños y que decida morir ella o morirse junto con sus hijos que es lo que puede hacer una mujer ahí bueno hay algunas cosas que se pueden hacer pero fíjense no falla las comunidades que tienen que ver con la iglesia es decir la parroquia o el templo la mezquita lo que a donde ocurra según la religión que profese este siempre son lugares en los que se brindan apoyos me han tocado muchos casos en los que otorgan a sus hijos a la iglesia y ya los padres este promueven las adopciones o los entregan al estado para que el estado les brinde el lugar idóneo para que se cuide a esos niños y que se hagan lo que legalmente corresponde para poderlos entregar en adopción pero nunca nunca va a ser opción atentar contra la vida y mucho menos de un niño o sea los niños no tienen la culpa de la mala organización y de las malas decisiones de los padres lo que es es que cuando una persona está en depresión es un territorio un terreno totalmente este demasiado complejo y y abrumador que hace que las personas hagan cosas que pues por supuesto en un estado óptimo no harían pero es un estado intrasíquico de riesgo y que tiene que ser canalizado absolutamente y rápidamente por psiquiatra o por su médico ¿no? Llamada para el doctor García Buenas noches ¿a quién tenemos en cabina? Bueno Buenas noches Mi querida Rosy Sergio soy yo a tus órdenes Rosa María Hernández Mi querida Rosa María Hernández directora del CAPSI para mí es un gusto saludarte y fíjate que ahorita nos llegó el caso de esta señora que se tiró del puente Ya ya oíste la triste noticia Las primeras versiones hablaban de que era un suicidio pero luego se ha ido modificando la información a que fue un accidente pero el programa de hoy tiene que ver con la tristeza cuando una persona decide hacer esto vámonos con la tesis no solo de ese caso sino de cualquier persona que esté triste platícame el CAPSI ¿qué te ha llegado? ¿qué ha pasado? platícame Bueno mira quiero tomar un poquito de lo que acabas de decir porque la verdad no sabemos exactamente cómo fueron los hechos pero siguiendo esta línea en la que tú quieres platicar hoy de cómo en estos tiempos se agudiza la tristeza la nostalgia no precisamente hablemos de depresión sino esa nostalgia por los seres que están lejos que no pudieron estar juntos en estas fechas incluso porque hay relaciones amorosas que han terminado o que no están los hijos juntos en fin y se crea esta nostalgia esta tristeza y bueno nosotros lo vemos en CAPSI cuando las personas acuden a terapia y si están en esta fase nosotros rápidamente los apoyamos porque no es una depresión es una nostalgia es una tristeza diferente a la depresión Sergio claro 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 y se trabaja por supuesto distinto cuando es esta tristeza de nostalgia ordinariamente pues son medios psicoemocionales ya no medios este medicamentosos por ejemplo con sí con medicamentos ya con la interconsulta de psiquiatría pero mira la diferencia que hay Sergio la vemos viendo la vamos viendo cuando vemos que pasan estas fechas o hay hechos de afecto por parte de las otras familias o hechos que los ponen los sacan de esa nostalgia de esa tristeza y cambia su estado de ánimo incluso bueno esto pasa en una fase pero si ellos acuden a consulta también los apoyamos en ver cuáles son las situaciones que los están afectando y cómo se pueden superar y la otra la otra fase de la que tú hablabas ahorita de la depresión ya en sí bueno les damos terapia pero también cuando se necesita apoyo con psiquiatras que nosotros tenemos convenio con dos psiquiatras para cuando necesitan apoyo con medicamentos y ahí estamos Sergio ahí estamos en la lucha en la lucha y qué se hace cuando cuando una persona está en esta fase de nostalgia de tristeza pero que tiene hijos chiquitos que ella no tiene el poder la fuerza para trabajar para alimentarlos y que los tiene en la mano o sea qué les recomendamos hacer qué hacemos las instituciones para provocar algo en ellos qué les recomendamos te está escuchando mucha gente claro claro pero mira hay dos escenarios muy importantes Sergio en esto de lo que tú hablas de lo económico y otro el aspecto emocional que es el que nosotros trabajamos en el CAPSI la recomendación es que si es cierto que a veces no tenemos el suficiente dinero tenemos preocupaciones con los hijos no sólo en la alimentación puede ser que estén enfermos etcétera la medicina la medicina pero hay que fortalecerse emocionalmente porque te cambia la visión cuando tú tienes otra otra visión del problema porque el problema lo haces más grande o lo acomodas o lo haces más chico o buscas soluciones dependiendo de lo que traes en tu cabeza entonces eso es muy importante sí al final la psicoterapia ayuda a cambiarnos los lentes ver con una forma distinta eso que nosotros estamos viendo y eso nos ayuda a resolver las otras situaciones o buscamos un trabajo temporal o pedimos ayuda a familiares o vemos cómo le hacemos para salir adelante esto esto lo vemos en la cotidianidad porque hay personas que tienen carestías igual que otras y reaccionan de diferente manera de diferente manera porque tienen como más fortaleza emocional y nosotros quisiéramos invitar con todo este público radioescuchas que tú tienes invitar este es un llamado a la comunidad Sergio sí de que nos apoyemos unos a otros por ejemplo en esta temporada cuando la gente se siente sola o necesitada invita a tu vecino invita a tus viejitos que están enfrente aunque no sea tu familia trata con afecto a las personas y cuando las veas deprimidas no solo nostálgicas o tristes que es la diferencia que ellos sepan que hay instituciones que los apoyamos como el CARSI vamos a tener guardias en este en estos días en estos días por supuesto ya estamos a las órdenes de las personas que quieran que quieran apoyo con nosotros pero te repito yo haría a todos tus radioescuchas que me están escuchando es un mensaje a la comunidad apuntémonos unos a otros porque eso hace la diferencia cuando tienes una no sé si tú lo has vivido yo sí y mucha gente que conozco cuando tienes una mano amiga cerca te cambia la percepción del momento que tú estás viviendo claro y si haces un pastel pártelo un pedazo y llévaselo a tu vecino claro claro así es o si ves a una persona triste pregúntale qué le pasa y dile que está el CARSI que está el DIF que está el Instituto de la Mujer que están las diferentes dependencias del municipio para echarle la mano claro y que no se sientan que realmente están solos porque al final de cuentas la persona que entre en este tipo de crisis y que a veces toma algún tipo de decisiones que ordinariamente pueden atentar contra las personas así es se sienten que no tienen ninguna otra salida pero pero ayudemos a cambiar los lentes y que no sean necesariamente yendo a una institución sino tú como persona como ciudadano tú que estás ahí ¿verdad? ayuda a la gente y no necesariamente la familia puede ser la pareja el novio tu vecina tu comadre en fin acércate a la iglesia a los que tienen cierta religión hay manos que nos ayudan para poder salir adelante claro oye fíjate que de principio ahorita cuando nos plantearon la noticia esta al principio sonó y dolió la posibilidad de que una mamá atentara contra su vida y contra la de sus hijos claro y ahorita a mí me tocó estar en una oficina y en esa oficina decían oye bueno tú no te amas a ti o estás en la crisis en la que estés o estás en depresión bueno uno no sabe no conoce no está ahí pero tus hijos o sea mira no sé te digo no tengo la información de cómo haya sido el hecho pero vamos a suponer como otros casos que sucede así ¿sí? entonces no estamos dentro de la cabeza de esas personas están en crisis están en conflicto sí entonces actúan de manera pues ¿qué te diré? fuera de lo de lo esperado para el común de las personas que no estamos viviendo en esos momentos o esas circunstancias ¿no? exacto por eso hay que hay que darles la mano Sergio claro a la persona les damos la mano cuando lo necesita no cuando no lo necesita bueno también cuando no necesita hay que ser hermanables pero en esos momentos te digo no sabemos qué traiga la persona dentro de su cabeza por eso cada caso para nosotros en terapia se trata de manera individual claro decimos es cortado el traje a la medida de cada quien así es no podemos generalizar pero pero te digo pensemos así que que no sabemos qué traigan en su cabeza claro y seamos todos un puente para que las personas podamos ser rescatados en algún en algún momento ¿ha subido la incidencia de casos ahí con ustedes en CAPSI? bueno mira realmente nosotros no atendemos tú sabes bueno el riesgo de suicidio sí lo trabajamos mucho en escuelas precisamente para que no suceda esto damos conferencias a padres de familia incluso a docentes y tratamos mucho a los chicos que tienen algún puntaje alto que nosotros pensemos que puede tener un acto que puede llegar a una acción de esta naturaleza esos son nosotros hacemos mucha prevención esos son los casos que vemos o los chicos o las chicas o las personas en general que traen como esa idea de me quiero morir sí y que de alguna manera lo verbaliza pero nosotros hemos tenido mucho éxito en la terapia Sergio cuando detectamos la gente se acerca en estos momentos ya los hechos de suicidio consumado bueno los de fiscalía que es que levanta el acta en fin y nos pasan los datos de los suicidios ocurridos en todo el estado y en el municipio de Chihuahua y bueno hemos visto que han sucedido esos hechos últimamente y que seguimos trabajando mucho en la prevención la alcaldesa Amaro Campos nos ha encargado muchísimo que trabajemos en la prevención para poder evitar estas situaciones que nos duelen a todos y les pedimos a todos nuestros radioescuchas que si ven a una mujer o a un hombre en algún estado de crisis y haya menores cerca que procuremos resguardar la integridad de esos muñequitos para eso están las instituciones que vayan inmediatamente al DIF que marquen el 911 que procuremos preservar la integridad de los niños y a estas personitas pues provocarles algún tipo de ayuda para ayudarlos a salir adelante ¿no? Así es incluso mira ahorita que tú topes el punto del 911 nos mandan los casos en crisis para nosotros atenderlos y de verdad hemos tenido mucho éxito ¿eh? ¿en serio? Sí, sí te repito las personas que te estén escuchando ahorita que lo tomen en cuenta no dejen que el problema crezca exacto sino tiene solución del tamaño que sea tiene solución nada más que cuando lo vemos en estados que inician Sergio es más rápido la gente tiene que ser feliz no vivir una infelicidad o sentirse deprimidos o tristes por mucho tiempo si podemos evitarlo claro oye y ahora el manejo de las sustancias ahora que vienen estos días que la gente se empieza a tomar y que se empieza a sobrepasar y que empiezan con conductas de riesgo y esto el mensaje para ellos ahorita para el manejo del uso de las sustancias en la familia claro eso ahí también yo ahora hincapié en el llamado a la comunidad o sea si ves que una persona está tomando de más de veras acércate a su familia acerca de a él de alguna manera como hacer contacto para poder evitar no solo una acción de suicidio sino un accidente claro provocar la muerte de otras personas y bueno estar los padres y las madres bueno estar como pendientes de los chicos que no se excedan en el alcohol que no se como ellos dicen que no se metan en alguna droga sí claro y que no van a conducir alcoholizados claro claro porque ahora vienen estas estas fiestas que son las más la más grande sí el 24 25 y que se y que se tiende a hacer estos problemas más agudos por la ingesta del alcohol fíjate que yo le diría a los papás de las mamás Sergio que la verdad ellos tienen el derecho de poner los límites a los hijos claro y no solo el derecho tienen la obligación de hacerlo claro entonces que los que nos estén escuchando y tengan la edad que tengan Rosyé porque con sanguíneo tenemos la obligación claro dímelo a mí yo soy madre y soy abuela y todavía y anda el EP de 42 años bien cuente y ven para acá y te me sientas y no sales sí sí bueno no vivo esa situación ok ok pero sí pero sí hay una responsabilidad hay una responsabilidad y tenemos que ejercerla como una obligación sí 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 y no se detenga porque ya el niño quiere ser lo que le hace ¿cuántos años? 53 años ya sabe lo que hace no es cierto cuando lo vean que no sabe lo que hace hay que ayudarle a poner límites mi querida Rosy te mando un fuerte abrazo yo también Sergio con todo cariño y bueno aprovecho para desearte una feliz navidad y todos los que nos escuchan cuídense apoyémonos démonos la mano unos a otros somos una gran familia aunque no nos conozcamos somos humanos todos y bueno estrechémonos claro claro que sí un abrazo gracias mi querida Rosy te mando un fuerte abrazo y saludos para todo tu equipo igualmente mi querida Rosa María Hernández del CAPSI que ha estado con nosotros en esta noche terapia de urgencia para ti vamos a un corte comercial y regresamos no te vayas estamos hablando acerca de las tristezas en navidad vamos y venimos estamos en terapia de urgencia y hoy estamos hablando acerca de esa noticia que nos llegó hace un ratito de la persona que tuvo este accidente parece ser que fue un accidente y nosotros lo que queremos es integrar algunas reflexiones para que si en algún momento tú te sientes triste o te sientes inquieto desesperado puedas canalizar adecuadamente mensaje para el doctor García tus emociones sí al final de cuentas tenemos una obligación social y terapia de urgencia comprometido con ello quiere disponerse a brindar algunas pues algunas reflexiones al respecto dice Dios me impactó mucho eso Dios ayuda a esos pequeños yo tengo a los pequeños y como madre me conmociona mucho claro porque pues la vida de los pequeñitos también estuvo ahí en juego si fue un accidente gracias a Dios que esos niños están bien los niños están bueno están están vivos pero están malitos ojalá que alguien nos pueda dar información al respecto de primera fuente no tengo yo todavía acceso a toda la información pero espero que se estén reportando conmigo dice hola doctor excelente noche soy Jesse Viva Sur de la Ciudad estoy escuchando el tema y mi opinión tal depresión problemas de familia si tengo una oportunidad le marco márcame mi querido Jesse para platicar sobres dice buenas tardes para saber si también puedo llevar unos claro osos de peluche que le hace que sean usados nosotros aceptamos todo pero lávenlos bien no los van a traer todos cochinos llenos de ácaros para poderlos regalar y que lo reciban ahí los niños estos que vamos a compartir va sobres mensaje para el doctor García oye bueno no me deprime tanto así pero tú me recomendarías quedarme a descansar en mi casita al menos el 24 y para el día 25 mejor estar a mis amigas porque la verdad es que si no sería mejor descansar no no el 24 yo te recomiendo que te vayas a comer aunque sea con tus amigos con el jefe de trabajo si no tienes familia aquí en Chihuahua vete con tus vecinos invéntate una fiesta vete a alguna parte pero el chiste es que convivas con alguien que tengan un pretexto para compartir la mesa porque la noche del 24 si la madrugada del 25 es el nacimiento es la fiesta por excelencia y esa es una noche para compartir para compartir fíjate lo que son los valores y los principios que 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 todos conmemoramos es decir el amor la paz la justicia la solidaridad la fraternidad entonces es una noche para compartir yo te recomiendo que no te quedes en la casa no es una noche que se conmemora el nacimiento en los corazones si de aquel que todo lo creó así que mi recomendación es de que no te quedes en la casa vete a cenar alguna parte y si no tienes donde cenar comunícate aquí hay mucha gente que tiene fiestas y te vamos a mandar a una fiesta nadie se queda en su casa esa noche se van todos a compartir si a compartir el amor y pues a disfrutar de esa noche sagrada sale acostar al niño se hacen se hacen este ritual ese es el ritual del levantamiento del niño y que lo llamada para el doctor García eso buenas noches buenas noches me da gusto saludarte oye cómo estás Jessy cómo que te quieres quedar en tu casa dónde cómo que te quieres quedar en tu casa no es él ah no tú no eres a ver platícame cómo cómo la ves con esto mira es que yo escuché mi programa que inició si este la persona que se tiró el puente uno o sea si entonces queremos si este ahorita actualmente lo ha comentado usted y a otras personas aquí en esta profesora este soy estudiante universitario ahorita estamos viendo el sistema de la 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 psicología tienen nos está facilitando un poquito otros proyectos particulares pero también por parte de la universidad entonces algunos compañeros increíbles los proyectos particulares lo mío es en lo particular de la música si no ahorita no me estoy comprometiendo a nada oficialmente porque es algo que estamos organizando de una manera particular si como yo le comentaba a la a la licenciada de este para y tú has andado triste Jesse y todas estas cosas por por un poco pero no no lo manifiesto así de si de entonces digo yo y tú como le haces para no estar triste Jesse bueno quizás estoy llamando pero de automotivo eso no exacto me dicen en el trabajo que porque siempre traigo la chispa no o sea yo tengo problemas laborales particulares y todo eso si yo lo manifiesto haciendo berrinches obviamente cosas lo voy a transmitir a las dos personas claro y yo voy a hacer todo lo contrario claro y lo mismo que nos dice nuestro maestro o sea en la universidad lo que están aprendiendo aplíquenlo sí no traigan teoría nada más claro y pues sí cosas y qué le dices a la gente que te está escuchando ahorita que a veces se pone triste de navidad qué les dices que hagan para que se sientan mejor pues bueno las opciones son son ya depende también de la necesidad de cada persona le comento yo una de mi maestra que hay personas que depende de sus necesidades son su manera de pensar también a veces porque bueno las necesidades son pueden ser de amor de cariño económica etcétera o sea hay la necesidad de varía la necesidad de cada persona claro pero ya depende de cada quien entonces cómo le haga para salir adelante pues no está de más un consejo a otra persona nada más que digo no me quiero ver mal en este comentario tres personas que lo hacen se confía bueno se confía a las personas menos invitadas levantarle los ánimos se los dudan exactamente pues y así no mi querido jesse te mando un fuerte abrazo igualmente y échale muchas ganas ahora en navidad claro que sí gracias mi querido jesse vamos a un corte comercial y regresamos estás en la estación correcta terapia de urgencia por romance noventa y cinco siete vamos y venimos estás escuchando terapia de urgencia noventa y cinco siete con el doctor Sergio García regresamos estamos de regreso en terapia de urgencia y me están llegando muchos comentarios dice sé fuerte no importa por lo que estés pasando ahora ninguna pena es para siempre tu situación mejorará recuerda que es solo un proceso de tu vida llora si tienes que llorar ponte triste si te tienes que poner triste pero después de eso levántate levanta la cara ten el valor para salir adelante levántate seca tus lágrimas y di esto no me detendrá nunca te detengas ve hacia adelante te aseguro te aseguro que Dios no te abandona dice buenas noches doctor ahorita que comentas de que en estas fechas se presenta más el sentimiento de la tristeza de la empatía me di cuenta que fue lo que me pasó a principios del mes me dijo mi esposo que arregláramos la casa con motivos navideños poner el arbolito luces etc y la verdad no me dieron ganas y le dije que no que este año no iba a haber navidad dice este fin de semana mi sobrino me preguntó que si por qué ahora no había adornado mi casa de navidad y me dijo que él iba a ayudarme a poner el arbolito un niño de 5 años cosa tan maravillosa como decirle que no y pues fue el fin de semana a ayudarme y la verdad pues cambió mi actitud como comentan no es tanto que sea depresión porque la verdad no creo que tenga depresión pero si tal vez estrés nostalgia etc un saludo claro 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 que sí y sabes que a todas las personas nos pasa esa tristeza esa nostalgia esa distimia esa sensación de no querer o de recordar y de estar así un poquito triste dice doc una persona que trae un carro se me hace difícil que por problemas económicos quieras matarte además cuantas veces no tienen ni 100 pesos pides ayuda a tus hijos o a tu familia la vida no es color de rosa pero es hermosa y vaya que se lo dice una persona que luchó por nacer y que ha tenido que luchar sola en muchos casos los niños son regalos de Dios y no debemos disponer de sus vidas sino más bien preservarlas tienes toda la razón muchas gracias por tu comentario y si si tienes también razón este si andas mal económicamente y tienes un carro véndese el carro véndese el carro y pagas tus deudas al final de cuentas ni naciste en carro ni te vas a morir en carro anduvimos en camión cuando éramos niños si tienes problemas económicos y eso te están alterando eso te está perjudicando véndelo y sal de broncas ándate en camión un tiempo hasta que te vuelvas a alivianar no pasa nada los bienes son para remediar los males pero pero actúa hay veces que no tenemos para la gasolina pero si tenemos un carro del año sin gasolina vende el carro y cómprate una gasolina y cómprate algo de 30 mil pesos y ahí despacito dice hola buenas noches doctor nada más para decirle que si alguien sabe por qué hay tanto tráfico por acá en Walmart Juventud todavía están con todo ese procedimiento de si ahí fue exactamente en el en la juventud de la cantera pero haz de cuenta que que como se cerró todo el puente están mandando en la lateral de la cantera todos los coches que vienen del periférico de la juventud donde está el Walmart y todas esas tiendas entonces viene un solo carril que de los ocho carriles se hace uno porque acuérdate que abajo en la cantera hay juventud donde está el puente para ir a la cantera hacia la derecha si vienes del juventud se hace un solo carril un solo carril porque ahí está la división para Costco y todo eso por eso van a buena de rueda y todavía van a tardar todavía un rato porque ahí fue donde estuvo el pues la situación y como llegaron los peritos y se tuvo que hacer una interrogación a profundidad tenían cerrado el puente arriba y tenían cerrado el puente abajo esa fue la razón esa es la razón por la que ahorita todavía sigue atorado el periférico dice muy bien muchas gracias a todos por sus comentarios recuerden que el próximo sábado si bueno aquí me llegó un mensaje si si claro muchas gracias a todos por el comentario por los comentarios tienen mucha razón ok pues lo que les estaba diciendo gracias a todas las personas que están compartiendo y colaborando conmigo para poder estar el sábado el sábado vamos a estar allá en pues en donde dijimos en el evento de la posada la posada navideña sábado 22 a las 6.30 de la tarde yo quiero que todos estén ahí porque nos lo vamos a pasar muy bien voy a ir a un corte comercial y al regreso vamos a hablar de cómo hacerle cuando te sientas triste cómo lo vamos a hacer cuando te sientas triste quiero platicar contigo sobre eso sale vamos a un corte y regresamos recomendaciones recomendaciones para hacer a un lado entonces la tristeza y la nostalgia procura procura estar acompañado procura estar con personas esto hace que naturalmente tu estado de ánimo se modifique y más si estás al lado de personas que amas o que te aman o que te hacen sentir bien porque cuando estás en medio de personas que no te quieren y que te están echando mal rollo pues ahí lejos de ayudarte te va a perjudicar ese es un principio procura no estar solo procura procura también comunicarte con otras personas es decir imagínate que al final de cuentas estás solo bueno trata de marcar por teléfono a personas que no hayas hablado trata de de compartir tus emociones con alguien comunícate con alguien puedes hablar por teléfono puedes ir y buscar para que puedas compartir esa emoción que tú sientes de eso se trata no te quedes parado allí comunica tu emoción comunica lo que tú sientes porque al final de cuentas esa es una forma de movilizar externalizar el problema y que naturalmente van a hacer que te cambie el chip muy brevemente haz una lista de cinco personas a los cuales no les habías hablado y que quieres saber un poco más de ellos y márcales hazlo no no te no te no lo evites ¿sale? esa es otra forma número tres si no tienes con con quien estar y si no tienes con quien platicar vete a algún algún lugar a una tienda departamental vete al centro vete donde haya luces donde haya personas te vas a entretener te vas a divertir vas a caminar y y te compras algún churrito algún café algún chocolate y que se te pase un un ratito ¿sí? eso es mucho mejor ¿sí? que estar tristeando eh eh en medio en medio de la soledad hay personas que están re a gusto solito hay personas que están re a gusto estando consigo mismo en su casita viendo una buena serie si eso te llena y eso te hace sentir bien hazlo también es decir estamos dando un recurso un remedio solo para las personas que se sienten medio nostálgicos medio tristes son formas y recursos porque se supone que que si lo están es porque están ahí en su casa y están solos y están nostálgicos y si a ellos les pasa eso todas las recomendaciones que dije anteriormente les pueden ser útiles pero si tú estás bien así ah tú no tienes bronca tú estás bien y síguele ahí derecho que 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 eso está padrísimo y eso este no significa que esté mal ¿no? porque si la persona se siente bien así no tendría por qué modificarle a menos de que la misma persona lo pida ¿no? que diga yo no me siento bien así yo sí requiero que 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 algún tipo tipo de cambio ¿sale? ojo ojo con eso muy bien porque tú eres tú eres una persona que merece equilibrio eres una persona que merece sentirse bien y nadie se va a ocupar de tus emociones si no lo haces tú nadie se va a ocupar de tu felicidad si no lo haces tú recuerda que los estados de felicidad son expresiones personales de de convicción y de acción la felicidad es una actitud frente a la vida la felicidad es una decisión de vida uno puede estar en medio de la peor de las tragedias pero uno puede decidir si esa tragedia le endulza o le o le enferma absolutamente la vida entonces ¿cuál es la decisión que vas a tomar tú ante tu circunstancia? quiero que tomes la mejor decisión pero la decisión que te construya la decisión que te haga sentir bien la decisión que te haga este crecer la decisión que te haga prosperar si la decisión que vas a tomar es de pasividad de estancamiento de tristeza de soledad no sirve no sirve porque no viniste a este mundo a ser intrascendente viniste a este mundo por alguna extraña razón y si no la sabes todavía síguela buscando pero muévete muévete no permitas ser movido solo por el aire muévete porque tú este tengas la dinamita interna para que hacer que las cosas sucedan no seas como las hojas que se llevan en el aire no seas como como esas plantitas que solo están esperando a que llueva para poder ser alimentadas no nútrete tú porque tú eres el único responsable de tu propia existencia no estés esperando que alguien venga a crear el milagro en ti el milagro lo vas a hacer que surja en ti a partir a partir a partir de la convicción de de la necesidad de salir adelante pero debes hacerlo tú no esperes más tiempo no esperes que venga otra persona a decirte qué es lo que tienes que hacer muévete la mayoría de las personas sabemos perfectamente cuáles son nuestros problemas la mayoría de las personas sabemos perfectamente qué es lo que qué es lo que nos está pasando es cuestión de de acción el otro día un paciente me decía yo tengo un problema muy serio con con cierta adicción dice y cuando menos pienso yo ya estoy otra vez hasta el gorro con eso es decir es como si estuviera hipnotizado deambulando no o sea con los ojos abiertos voy y caigo exactamente en la maldición como si estuviera maldito es una conducta y todas las conductas pueden ser modificadas pero para que una conducta sea modificada necesita existir convicción convicción de cambio convicción de de transformación convicción de que lo correcto es lo correcto y lo que no lo es no lo es y que tenemos que movernos un poco de ahí pero mientras las personas no que no no quieran la persona no quiera reconocer que su conducta precisamente le está dañando le está maltratando y y no quiera provocarse esos cambios que son verdaderos y permanentes pues la persona va a seguir estando atoradísima ¿no? ¿sí? y haga lo que haga no va a haber nadie que lo pueda sacar de ese hoyo por eso es bien difícil gestionarse el auto digamos la la salud ¿no? la salud personal la automotivación para salir adelante ya hazte responsable de canalizar tus propias emociones de manera distinta hazte responsable de ti no esperes a que venga tu papá y tu mamá todavía a salvarte ¿no? no ya asume tu responsabilidad como adulto si existe un poco de nostalgia un poco de tristeza acéptalo no pasa nada pero trasciéndela rápido levántate muévete y haz lo que tengas que hacer y cuéntale ¿no? el otro día alguien que lloraba mucho 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 me decía a ver vamos a ver imagínate que vamos a empezar el llanto es la hora del llanto ¿qué hora son? pues que las las quince para las ocho ok quince para las ocho vamos a llorar solo de quince para las ocho a las ocho va y cuando ya terminemos de llorar pues ya terminamos de llorar va ahora nosotros ya comenzamos ahora si llora ¿qué hora son? ya es hora de terminar de llorar muy bien ya terminé de llorar me limpio las lágrimas ya lo que sigue va así debe ser así debe ser ¿por qué? porque no te puedes dar el lujo de perder el tiempo la vida es tan corta la vida es tan corta como para andarse mortificando por estupideces o por tonterías a ver pero las enfermedades son enfermedades una persona que está enferma necesita ciertos medicamentos que de no recibirlos pueden ocurrir muchas otras cosas eso eso es innegable pero lo que son acciones actitudes lo que sí depende de ti lo que son conductas eso es a lo que yo me refiero ¿vale? que si se enoja porque se enoja que si de ahora en adelante vamos a tomar agua de limón todos sin azúcar y luego le dicen a ella oye pero si tú ni tomas agua de limón pues ustedes van a tomar agua de limón sin azúcar a partir de ahora y ella no toma o sea nos complicamos la existencia tan dramáticamente que no disfrutamos de la vida no sean gachos no sean así ¿qué verá? ¿qué verá? ¿qué verá? ¿estabas haciendo señas? ¿qué? ok entonces ojo ojo yo no quiero que se complique en la vida la existencia doctor Sergio García whatsapp urgente échale hola doctor buenas noches pues solamente para platicarte una parte de mi historia hace algunos años puede ser tantos pero tuve un intento de suicidio justamente para estas fechas en el lugar donde estaba era muy lejos de aquí y estaba lejos de mi familia el 24 de diciembre la pasé dentro de una clínica psiquiátrica donde no conocía a nadie debo admitir que fue una de las navidades fue la navidad más triste hasta ahorita de toda mi vida eso brindó o abrió la puerta para que mi familia y yo años posteriores la navidad fuera una fiesta más que una celebración donde nace Dios sino donde nos podemos reunir y disfrutar de nosotros mismos y fue una navidad bastante triste para todos por esta situación dentro de todo ello le dimos sentido a esa tristeza y hoy en día puedo decir voy a disfrutar una navidad con mi familia hoy va a haber una persona más invitada a mi casa por el hecho de que bueno por situaciones de estudio y de trabajo esta persona pues no puede estar con sus seres queridos y yo le dije o sea no puedes estar solo navidad así que vamos a mi casa así es pero bla 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 no conozco no me importa vámonos a mi casa siempre siempre habrá un lugar en mi mesa para una persona más claro claro bueno espero y ayuden algo o no sé me sentí motivada para contarles esto esto gracias doctor que pase buenas noches y feliz navidad gracias gracias me encanta tu comentario te fijas que hermoso cuando nosotros le damos ese significado y que a partir de una situación ocurrida nosotros le utilizamos este pretexto para amar para entregar para brindar que bueno que lo haces así amiga te agradezco tanto que hayas enviado este comentario y síguelo haciendo síguelo haciendo porque mientras estemos vivos hay que servir y hay que provocar en las personas también momentos de felicidad bueno pues que creen que colorín colorado este programa se ha terminado para mí ha sido un placer haber estado con ustedes terapia de urgencia es una emisión de mega radio networks para toda la república mexicana gracias chihuahua